¡Siempre estoy fotografiándolo todo mentalmente para practicar! Minor White Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera ¿Te acuerdas que al principio de este curso te decía que vamos a practicar dos formas de ejecutar nuestra fotografía callejera? Una de ellas sería cazar, que como ya sabes es tener tu arma preparada para el momento del disparo Y la otra sería pescar, que sería el aguardar un momento para ver lo que puede pasar en lo que tú ya sabes que va a ser el encuadre de tu fotografía En lo que tú ya sabes lo que va a ver dentro, lo que quieres componer Solo te falta esa presencia humana, la cual haga de esa fotografía algo muchísimo mejor, una fotografía algo más potente Pues bien, a medida que vamos practicando más este último sistema de la pesca Vamos encontrando más y más ríos en lo que pescar A partir de este tema, las figuras geométricas en la fotografía callejera Vas a ver geometría, vas a ver cuadrados donde antes solo veías esquinas, ventanas, puertas, aires acondicionados, etc. Vas a entrenar tu ojo y vas a saber reconocer donde hay líneas y figuras interesantes para tu fotografía O como construirlas por ti mismo para que tu fotografía sea aún más impactante Bienvenido al mundo de las figuras geométricas en la fotografía La presencia de figuras geométricas en tu fotografía va a representar el orden de las formas Y siempre será un elemento recurrente Dándole imagen a una posición estable y funcionando como guía de la composición para tus encuadres Las líneas horizontales y verticales que se encuentran en los espacios que nos rodean Nos van a servir de guía para un muy buen encuadre Componer con geometría es componer de una forma avanzada Pensar y encontrar figuras geométricas te va a hacer muchísimo más creativo Es infalible para que tus imágenes queden aún más potentes Podemos crear movimiento, profundidad o simplemente guiar al espectador hacia el punto de interés La cita de este tema es de Minor White y es una de mis favoritas Porque yo también de vez en cuando fotografío todo mentalmente Y muchas veces cojo lápiz y papel e intento dibujar alguna fotografía para luego ir a buscarla a la calle Yo dibujo muy 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 mal pero aparte de intentar dibujar un momento decisivo Solo se le da bien a Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón y a poquitos más Y como sería incapaz de dibujar eso al final dibujo cuatro rectángulos, dos cuadrados y un círculo De esta forma que ves y salgo a la calle a buscar esa composición Ese tipo de composiciones las encontramos, como diría mi padre, a to-meter en cualquier esquina de nuestro barrio Y muchas veces es solo cuestión de girar un poquito la cámara Dibuja tus composiciones con figuras geométricas Verás que te va a ser muchísimo más fácil encontrarlas para luego fotografiarlas en la calle Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir A darle duro ¡Gracias!